Cuatro jóvenes y el presidente de la Liga de Arquería del Tolima fueron víctimas de los ladrones en el municipio de Mosquera, en Cundinamarca. Los delincuentes se llevaron uniformes, arcos y flechas e incluso el vehículo en el que se movilizaban. Debido al hurto, los deportistas no pudieron participar en un festival que se realiza en Bogotá. Impotencia. Ese es el sentimiento que embarga a cuatro jóvenes de entre los 11 y 14 años, a quienes ladrones no solo les robaron sus herramientas de competencia, sino la materialización de sus más grandes sueños. Están destruidos porque entrenaron todo el año para poder participar y no pudieron participar, y tenieron sus ahorritos para comprar sus flechas, destruidos, y como al no tener implementos pues no pudieron competir. Los delincuentes les quitaron uniformes, ropa, arcos y flechas e incluso el vehículo en el que se movilizaban, y por eso no pudieron participar en el festival de arco y flecha en Bogotá. Así lo explicó Orlando Castiblanco, presidente de la Liga de Arquería del Tolima. Nosotros salimos al municipio de Mosquera a ver un alumbrado, y mientras estábamos en esos nos robaron los arcos, la implementación, los uniformes y el carro de un padre de familia de la Liga. Los padres de familia piden que les regresen los elementos hurtados. Nos interesan los equipos, los equipos es cortar las alas a unos angelitos que empiezan a volar, que empiezan a tener un talento, que se empiezan a mostrar para más adelante ellos ser alguien en la vida. Aseguran que después de muchas trabas lograron instaurar la denuncia. Hubieron muchas trabas, muchas trabas, ninguna fiscalía, ni de Mosquera, ni de FACA, en ningún lado nos colaboraron hasta allá. Ya nos recibieron la denuncia y la policía estaba amable, pero ya después de que nos hayan dicho que no. Cada uno de estos arcos puede estar avaluado en más de 10 millones de pesos. En total el robo asciende a 60 millones de pesos.